¡Oh, ya quiero que hice el concierto escolar! Yo voy a tocar el pandero. ¡De lujo! Yo voy a querer la batería. ¿Qué hay de ti con él? Elige pronto. Mañana subiremos al escenario enfrente de todos. ¿Qué sucede? Nada. Me encanta la idea de estar en el escenario frente a tantas personas. ¿Y si me equivoco? ¿Por qué estás preocupado por eso? Tú no le temes a nada. Pues no. Excepto a tocar frente a todo el salón. Todos tomen su instrumento. Y si no han elegido uno para el concierto, es hora de hacerlo ahora. ¡Sí! ¡Los instrumentos no están! Parece que son huellas de ninjalino. No creo que sean huellas de ninjalino. Son muy grandes. Hay que cancelar el concierto. Sé que los instrumentos pronto aparecerán. Pero si los robaron, hay que saber por qué y recuperarlos. Sí, está bien. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Eh, como decía, no pueden ser huellas de ninjalino. Pueden ser de gato o de ratón tal vez. Mira, una vez que estemos en el concierto, olvidarás que todos te observan. ¿Pueden dejar de hablar de eso y seguir con la misión? Ok. ¡Al búho deslizador! ¡Ese es el ruino! ¡Ah! ¡Viene del parque de juegos! ¡Ninja, ninja, ninja! ¡Soy un gran cantante! ¡Ninja nocturno! ¡Ah, fans! ¡Por fin! ¡Devuelve los instrumentos! ¡No! Las estrellas de pop necesitan una banda y las bandas necesitan instrumentos. ¡Pero no eres una estrella pop! ¿Qué? ¡Qué grosero! ¡Ninjalinos, toquen! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor de todos! ¡Ay! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Ve! ¡Mi voz es tan increíblemente poderosa que incluso rompe cosas! ¡Soy el presumo eso! ¡Yo lagartija! ¡Eso demuestra que soy el mejor cantante del mundo! ¡Esperen mi gran concierto en el museo! ¡Vamos, ninja linosa! ¡Soy el mejor! ¡Mejor! ¡Soy el mejor! ¡Hay que detenerlo o terminará rompiéndolo todo! ¡Y no habrá instrumentos para el concierto de mañana! ¡Vamos al museo! ¡Ninja, ninja, ninja! ¡No toquen tan fuerte o nadie va a oírme! ¡Soy el mejor! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Soy el ninja nocturno! ¡Alto! ¡Yo soy la estrella! ¡No ustedes! ¡Atrás! ¡Más! ¡Un poco más! ¡Más! ¡Perfecto! Ahora, ¿dónde estaba? ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Soy una gran estrella! ¡Ninja, ninja, ninja! ¡Guegos galopantes! ¡El techo del museo es de cristal! ¡Si sigue cantando, todo se romperá! ¡Él lo dijo! ¡No puede cantar sin una banda! ¡Así que hay que quitarles los instrumentos! ¡Ah! ¡En realidad yo no quiero tocar frente a todos mañana! ¡Pero debo hacerlo! ¿Eh? ¡Tengo un plan! Ahora que los niñalinos se escondieron del niña nocturno, con el supersalto felino caeré sobre ellos y los atraparé con la red. Y mientras Gecko los distrae, yo llegaré a tomar los instrumentos. Nadie evitará que demos ese concierto. ¿El concierto? ¡No voy! ¡No voy! ¡Cuidado! ¡Súperpulsa de Gecko! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Soy el ninja nocturno! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿Qué? ¡Vamos, niñalinos! ¡Veamos cómo me oyen en la otra sala!